Damas y caballeros, estas son mis maravillosas pintas cuando estoy en casa de mis padres un domingo En el que realmente no hago mucho, ¿sabes? O sea, estas son mis maravillosas pintas Bienvenidos a mi habitación gallega, porque ya no estoy en Madrid, ahora estoy en Galicia, ¿sabes? En Galicia Calidades, ¿sabes qué quiero decir? En fin Lo que voy a hablar hoy es bastante importante para una comunidad bastante grande de jugadores Pero, para los que me llamáis POSER Para los que me llamáis POSER, ¿sabes? O sea, soy un POSER, soy, soy, soy un POSER O sea, o sea, soy un fucking POSER, ¿sabes? O sea, POSER FOREVER Vivamos, vivamos los POSERS, los POSERS somos el futuro Me cago en la polla, soy tan POSER, soy tan fucking POSER, me cago en la leche Que nunca he jugado a un Metroid Prime Joder, nunca he... Jesus fucking Christ, no, no, Dios mío ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, probablemente por el título del vídeo sabréis de lo que voy a hablar Probablemente os hacéis una idea bastante breve de lo que voy a hablar hoy Ah, eh, fuck Lo que voy a hablar hoy, damas y caballeros Es un tema que mucha gente me ha estado spameando en redes sociales En Youtube y en Twitter y en todos lados Que ojo, ojo, a ver, que no es que me moleste, ¿vale? O sea, no me molesta, pero Llego un punto en el que digo Vale, sí, tranquilos, lo voy a hacer Voy a hacer el vídeo sobre este tema Pero siguieron bombardeando y es como Me cago en la leche, tranquilos Que dije que voy a hacerlo, ¿vale? O sea, Jesus Christ Pero bueno, después de haberlo confirmado Y después de haberos dicho a todos Que voy a hacer un vídeo sobre esto Voy a hablar sobre esto Y ese es el problema que tiene Nintendo Con Latinoamérica en general Con el público latinoamericano Pero realmente no es Nintendo en sí Aunque sí que tiene algo que ver El problema realmente más que de Nintendo Es la distribuidora que tiene Nintendo Con Latinoamérica Pero vamos a ponernos un poco en situación Porque hay algunos de vosotros Que no estáis a lo mejor del todo seguros De lo que estoy hablando Quizás a lo mejor estáis diciendo ¿Qué cojones? ¿Qué tiene que haber ahora mismo en Latinoamérica? ¿Qué le pasa a Latinoamérica? Latinoamérica tiene unos precios Infladísimos en los productos de Nintendo Pero ya no sólo de la Nintendo Switch Ni incluso la 3DS, por ejemplo Tienen además el acceso de la eShop ¿Vale? El acceso de la eShop lo tienen restringido Hay algunos países que no pueden acceder a la eShop Y la única forma que tienen para acceder a la eShop Es haciendo una cuenta europea O americana de Estados Unidos Y entrando a través de ahí Pero aún así No pueden comprar nada Porque las tarjetas que tienen de crédito No les sirve para esas regiones Y es como You know Y estamos hablando de precios inflados Nivel doble de precio Triple de precio De precio Oh my god De precio con respecto a otros países Pues por ejemplo Pues España En España tenemos la Switch Que yo sepa El precio oficial Que yo sepa Era 320 euros A veces está a 310 A veces está a pues Yo what's up Yo what's up A veces está a un precio bastante Más bajo 300 justo Depende de la tienda Depende de lo que sea Pero Os hacéis una idea Pues en países Por ejemplo Vale Por ejemplo México Pues lo tienen bastante caro A lo que viene siendo A lo mejor 600 dólares 700 dólares Aproximadamente Y eso es un dinero Bastante considerable No es una chorrada Porque eso es básicamente El doble del precio De lo que a mi me cuesta Adquirirlo aquí en España De hecho os voy a decir una cosa Conozco bastantes latinoamericanos Que han cogido Y han viajado A posta A un país Bueno aparte de Tomarse las vacaciones Y disfrutar De unas vacaciones bonitas Pues han ido a ese país A comprar la Nintendo Switch Pues para no tener que comprarla En su propio país Porque es que es imposible Porque es tan caro Que hasta renta más Hacer un viaje a Estados Unidos Y volver con una Nintendo Switch Es que renta más Es algo increíble De hecho también hay gente Hay gente que también Lo que hace es coger Y importar Pues a través de Amazon Pues importan una Nintendo Switch Y con los costes de envío Incluso cuesta más barato Que comprarla en tu propio país Por ejemplo México Chile Argentina Tengo entendido que en Argentina Casi nadie tiene Switch O sea muy poca gente tiene Switch Porque es muy difícil También hacerse con la consola Está muy muy difícil Hacerse con la consola Pero La cuestión es Aquí a quien hay que culpar A quien hay que apuntar el dedo A Nintendo O a la distribuidora Y realmente es un poco Parte de las dos Primero a Nintendo Porque no le está poniendo mano firme A la distribuidora La distribuidora Se llama Latamel ¿Vale? Latamel Que ya os sepáis La distribuidora De México Pues de productos de Nintendo No estoy 100% seguro Si también son los que distribuyen En los demás países Latinoamericanos Tengo entendido que sí Pero lo que sí se es fijo Es que es en México Entonces ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer Es contactar con Latamel Lo que hay que hacer Es hacer una petición A Latamel Nintendo Sí Podríamos hacer una petición A Nintendo Sí Vale Genial De hecho hay unas Unas cuantas peticiones Una hecha por el señor No Life Un besazo desde aquí Guapo Precioso Pero El problema de esa petición Es que va exclusivamente Dirigida a Nintendo Y eso lo veo bien Pero a la vez Yo creo que hay que también Dirigirse a la distribuidora Que la distribuidora Después de todo Es quien está poniendo Ese precio final Ese precio inflado Que sí Que Nintendo A lo mejor podría buscarse Otra distribuidora Pero Yo creo que a una compañía Lo que más le interesa Es arreglar Lo que ya tiene Con una distribuidora Yo creo que a Nintendo No le conviene ahora mismo Cortar relaciones Con esta distribuidora Y coger y buscarse otra En plan Hey what's up Motherfucker ¿Sabes? Entonces la idea Yo creo que es Hacer una petición Para esta distribuidora Y obviamente también Para Nintendo Pues para que sean Conscientes de las quejas Obviamente Y yo encontré Encontré Una petición aquí Una petición Que resulta que Está más enfocada A México Y eso me toca Un poco la moral Porque yo creo que Debería ser enfocada A toda Latinoamérica ¿Vale? Una petición Que aquí por lo menos Quieren contactar Con tanto Latamel Como con Nintendo Y tiene ya como 1300 firmantes Que es nada O sea Eso es nada Si tú quieres que una petición Llegue a algo grande Tiene que llegar A los cientos de miles Por no decir Quizás al millón Porque Es que Tienes que tener en cuenta Que es un público Muy grande El de Latinoamérica Entonces Tú si quieres De verdad Convencer a esta gente Tú les tienes que traer Más de Cientos de miles De firmas Y no solo Un Mil firmas O sea Mil firmas En serio Que mil firmas Tío Así que Esta petición Está enfocada Vale A México Únicamente Pero si todo el mundo A la hora de hacer Vuestra petición Aquí hay un cuadrito ¿Vale? Donde tú puedes escribir Un mensajito En plan Ey Soy de tal país Pues si especificáis ¿De qué país sois? O sea Yo que sé Eres de Chile Pues dice Oye Soy de Chile Y sufre este mismo problema Pum Soy de Argentina Sufre este mismo problema República Dominicana Que no sé qué Bolivia No su puta madre No lo sé ¿Vale? Pero Costa Rica Yo que sé Pues lo dejáis saber ahí Lo importante es que lo sepan Que sepan Que no solo vienen firmas Por parte de México Sino que vienen firmas Por parte de otros países Y si sois personas Que sois de fuera de Latinoamérica Por ejemplo Un español como yo Lo que sea O francés O inglés O chino O japonés No lo sé Si sois de otro país Pues simplemente Apoyadlo Firmad Y punto Pelota Y ya está O sea No tenéis por qué especificar Todos los países latinoamericanos Con tal de que los propios latinoamericanos Chile De Chile De Argentina De Uruguay De lo que sea Con tal de que confirméis De dónde sois Vosotros Ya debería ser suficiente Pero esta petición Tiene que compartirse A muerte Repito A muerte Y todo el puto mundo Tiene que compartirlo No solo yo Ni solo Ni tampoco Los típicos youtubers de turno Como yo Y como Lolaifer Y como Behind the Games Y tal Que sí Que nos viene Que genial Que movamos esto Pero también Tienen que ser los usuarios Tienen que coger y decir Hey amigos Compartidlo todo Boom 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 Retuits a tope Hashtag Nintendo es latina O sea Tienes que hacerlo Viral O sea La peña lo tiene que hacer viral Tienen que hacerlo Trending topic Si no es trending topic No va a hacer ruido No va a hacer eco Tiene que aprender Tiene que aparecer En la prensa Este movimiento Tiene que ser algo Grande Grande Así que quiero a vosotros Moviéndonos el culo Todos Compartiendo esta firma Compartiendola Firmándola Y todo eso Sabes O sea Todo eso Y no es por O sea No Lifer Tío Que sé que has hecho Una petición Una petición Pero creo que esta petición Está mejor planteada O sea Y por eso comparto Esta petición No es que no tenga Nada en contra tuya Ni nada Vale Simplemente que yo creo Que esta petición En concreto Está mucho mejor Planteada Y sí O sea Solo eso O sea Es solo eso Ahora sí Si queréis ver el vídeo De No Lifer Lo tenéis en la descripción Ahí abajo Así que Podéis ver el vídeo De No Lifer Y también Si queréis Incluso podéis firmar La petición de No Lifer Que también lo dejaré En la descripción De este vídeo Aunque yo creo Que es mejor Promover Esta petición De aquí Lo que es la primera La petición Que hay que compartir Hay que darle caña Porque esta es la que Quiere contactar también Con Latamel La distribuidora Hija de Porque Sí Eso ¿Sabes? O sea Sí Es que además Imaginaros Tío Imaginaros Que queréis O sea Yo Cuando me enteré De la existencia De Nintendo Switch Como buena persona Fan de Nintendo Que soy Yo cuando me enteré De la Switch Fue la de Wow Tío Me flipa O sea Me ha flipado El puto concepto Y yo no podía esperar Al día 3 de marzo Para adquirirla Hay gente Que lleva esperando Desde el primer trailer De Nintendo Switch Llevan esperando Incluso a día de hoy Casi un año ¿Vale? Casi un año Aún por la consola Pues porque no se lo pueden permitir Porque ya la situación económica De muchos países latinoamericanos Ya no es la mejor Muchas familias Tampoco no están En la mejor situación Ya incluso aquí en España Hay familias que están En la puta mierda Las cosas como son Yo tengo la suerte De no decir eso Pero hay gente Que conozco yo Que viven bastante de culo Que a lo mejor Tienen un trabajo de mierda De que les duran 3 meses Y luego les echan a tomar por culo Eh te buscas otro curro Y a lo mejor Tardan otros 3 meses En encontrar otro curro Y eso es constante Aquí en España No me puedo imaginar Como es en otros países ¿Sabes? O sea Puta mierda ¿Sabes? Si eres una persona Que está sufriendo esta situación De no poder tener una Switch Pues porque no tienes dinero Pues porque lo que sea Pues porque el precio Está increíblemente inflado Aprovechad esta ocasión Si de verdad Si de verdad Os importa Esta compañía Os importa esta consola Os importa la increíble magia De Nintendo Eh Compartid esta petición No digo ni siquiera Que compartáis mi vídeo Aunque si queréis Compartidlo Que lo compartís Pero lo que más importa Es esta petición Esta petición A tope Y el hashtag Nintendo es Nintendo es latina O sea Eso es lo que cuenta Con tal de que hagáis eso Y lo hagáis Hagáis un ruido Tan brutal O sea Pero brutal No solo hagáis Que youtubers Hagan vídeos de esto Sino que vosotros mismos Haced foros Haced blogs Haced Lo que sea Tweets a man salva Etiquetad a gente Vuestros amigos Que si incluso Yo que sé tío Hacedlo saber Pero bueno Eso es todo Damas y caballeros Dejadme saber en los comentarios Que opináis de este movimiento Que opináis sobre la situación De Latinoamérica Con Nintendo Switch Dejadme saber en los comentarios Muchísimas gracias A todos los patreons Muchísimas gracias A Chris Over Y a Ángel Cariño Por ser sponsors del canal Os quiero un montonazo De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Os veo en el siguiente vídeo Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y recordad Que la vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito